La reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, no logró aprobar una declaración de condena al fraude electoral realizado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, la oportunidad sirvió para que algunos países dejaran muy claro ante el mundo su posición de rechazo frente a la dictadura. Uruguay, uno de los países convocantes a la Asamblea, fue de las repúblicas que más claramente se expirieron al respecto, a través de su canciller Omar Paganini. La intervención del canciller uruguayo recibió luego el emocionado agradecimiento de la líder venezolana María Corina Machado, a través de un mensaje publicado en la red social X. Y tengo ahora el gran honor de darle la palabra al excelentísimo Omar Paganini, ministro de Asuntos Exteriores de la República Oriental del Uruguay. Señor presidente, saludo a su excelencia, a los ministros de Asuntos Exteriores presentes y a los embajadores. No puedo convencer mi exposición sin recordar que cuando Venezuela era una democracia plena y Uruguay estaba bajo una dictadura, el Estado venezolano acogió exiliados uruguayos, influyó en la comunidad internacional para contener a nuestro régimen militar, rompió relaciones con el gobierno de facto cuando el secuestro de Elena Quinteros hay entonces una historia que nos une y a ella nos debemos. Estas no son horas sencillas para Venezuela. No lo son y seguramente, lamentablemente, no lo seguirán siendo. Pero cuando hay vidas de por medio y esas vidas se conculcan, todo lo demás pierde perspectiva. Y por estas horas, tristemente, esa es la información que nos llega y nos conmueve. Quiero entonces iniciar mis palabras por este asunto central, prioritario y absoluto, el respeto al derecho a la vida. Esta terrible crisis derivada de un proceso electoral plagado de vicios que, pese a todo, podía haber tenido un final de esperanza luego de lo que fue una gran jornada cívica con millones de venezolanos votando el domingo pasado, se está frustrando. El pueblo de Venezuela ha llevado adelante un enorme esfuerzo cívico en procura de desarrollar un proceso de recuperación de la democracia, aún sin las garantías electorales mínimas. El ciudadano venezolano ha participado con entusiasmo y convicción. Pero lamentablemente, todo ha terminado de la peor manera. Se proclamó un presidente electo sin finalizar el escrutinio. Nunca se mostraron las actas originales, ni se dio lugar a una auditoría de la oposición o de las entidades independientes. Se presentaron números inverosímiles, incluso con falencias matemáticas. Se desoyó el clamor de la comunidad internacional reclamando transparencia y respeto a la voluntad popular. Uruguay estuvo entre esas voces y seguirá estando, aunque moleste al régimen. Y peor aún, la situación va escalando a niveles insospechados. Se producen enfrentamientos en la calle contra gente desarmada. Se reprime a los que salen a manifestar. Se encarcelan y secuestran a ciudadanos sólo por ser parte de la oposición. La noticia sobre muertos, heridos y detenidos va en aumento, y esto ha sido verificado por la misión de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos. Los anuncios y amenazas por parte de las principales autoridades del régimen sobre los líderes de la oposición se reiteran, llegando a tildarlos de terroristas, generando incertidumbre sobre la integridad y libertad de los mismos. El gobierno venezolano es el único responsable de la seguridad, la libertad y la integridad física de estas personas. En paralelo, se violentan normas básicas del derecho y de la convivencia diplomática. Se expulsan diplomáticos, se acosan embajadas. Todo porque algunos estados han solicitado al gobierno de Venezuela poner a disposición todas las actas y facilitar auditorías independientes que permitan validar los resultados. Al momento, además de una gran cantidad de estados que han cuestionado la transparencia del proceso electoral y, por ende, de los resultados oficiales, se suman prestigiosas organizaciones y organismos internacionales sobre los que nadie puede poner en duda su objetividad o imparcialidad. El Centro Cárter ha concluido que la elección en Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. La Unión Europea, a través de su alto representante, Joseph Borrell, ha reclamado transparencia y que los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para que puedan ser reconocidos. Y las fuerzas de seguridad deben garantizar el respeto a los derechos humanos. El alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas ha reclamado a las autoridades respetar los derechos de los venezolanos a reunirse y protestar, manifestando su alarma por los informes que le llegan sobre el uso desproporcionado de la fuerza. En estas horas tristes para Latinoamérica, Uruguay se suma a la comunidad internacional que espera un sinceramiento por parte de las autoridades venezolanas. El cese del hostigamiento, el cese de la represión y la persecución política y el restablecimiento real de un proceso de democratización. Para Uruguay este no es un tema de ideología, de derechas o de izquierdas, de bloques o de alineamientos geopolíticos. Es un tema de derechos humanos y de democracia. Hoy la cuestión es entre democracia o dictadura, entre transparencia o fraude, entre libertad o represión. Por eso todos los estados de América, las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, los partidos políticos y los ciudadanos que creemos en la democracia, debemos exigir al régimen de Venezuela el total e irrestricto respecto a los derechos humanos, en especial a la vida, a la libertad, a la expresión del pensamiento, y a que finalmente se escuche el clamor de la comunidad internacional que le pide transparencia y el retorno al camino de la democracia. Uruguay es un país libre, estamos orgullosos de nuestro modelo democrático de convivencia. En él, miles de venezolanos encuentran el territorio de la paz para ser libres, para encontrar su destino y construir un pervenir, para ellos y para sus familias. El Uruguay los arropa como hijos del país, sabiendo que vienen de un espacio donde no están siendo felices. No pretendemos darle lecciones a nadie, pero tampoco permitimos que se nos aborde sin el respeto que merecemos como país, que entiende el Estado de Derecho como clave de la existencia colectiva, y que bregamos siempre por una América Latina libre y democrática. Este ha sido nuestro proceder, del lado de la convivencia pacífica y tolerante que este continente reclama, siempre expresándonos con claridad y con certeza. Lamentamos que no se ha podido aprobar una resolución sobre este tema en este ámbito. No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre una resolución tan clara, sobre temas tan básicos, que hacen a la legitimidad democrática y a la protección de derechos humanos. Este organismo debería irse hoy muy avergonzado. Señores miembros del Consejo, Uruguay reclama al gobierno de Venezuela el respeto mutuo y absoluto a los derechos humanos, la transparencia electoral y el pleno acatamiento de la voluntad. Y pide a todos los estados aquí representados a unar esfuerzos para el pronto restablecimiento de la verdad, la paz y la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor canciller.